Hola, miembros de Ágora Sorda. ¿Veis? ¿Le conocéis? Es el que publica los vídeos del sordo fisgón, usando monopod y hablando. ¡Qué bueno! Ha venido aquí a Valencia y estoy encantada de vernos. Gracias por llamarme. ¿Cuál es tu signo? Este es mi signo y mi nombre es Carlos. ¿Dónde vives? Vivo en Santander, en el norte. Has venido aquí para aprovechar el puente, ¿verdad? Sí, he venido por el puente de Relax, aquí a Valencia. ¿El nombre del sordo fisgón? Me gusta mucho. ¿Te lo inventaste tú? Sí, pero no fue fácil elegir el nombre porque tenía tres pensados. Este es el último. El primero, Trotamundos. El otro nombre, no me acuerdo. Y el tercero, Fisgón, porque me gusta curiosear en las distintas culturas y por eso asocié este nombre al de sordo, porque me identifica y es fácil de entender para cualquiera. Este nombre me gusta mucho, es muy adecuado. Te explicas y luego difundes para conocer y hacer turismo. También te he visto en la televisión de Cantabria. ¿Te han invitado? Sí, sí. ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Fuiste tu primero o ellos? Te lo explico. Al principio lo mandé al equipo de Lengua de Signos, que suele emitir los domingos, y se mostraron interesados. Y como es de televisión española, mandaron recado al equipo de Cantabria. Y quedamos en un sitio, que es el que habéis visto en el vídeo. Al finalizar la grabación, me preguntó el equipo televisivo de Cantabria que por qué no se publicaba tan bien en las noticias de Cantabria. Y dije, ah, sí, tienen mi permiso. Entonces ellos hicieron el montaje para Cantabria. No lo había pensado antes. Yo solo quería mandarlo al programa de Lengua de Signos. Me preguntaron y les dije que sí. Por eso lo han publicado. Gracias a ellos, porque me preguntaron. Muy bien. Y tú tienes un sitio web propio. ¿Qué objetivos tiene este sitio web? ¿Informar a los sordos sobre tus viajes? ¿O pretendes publicar algo que genere dinero? ¿O buscas algún patrocinador? ¿Cuál es la ilusión que tienes? Sí. Lo primero cree el sitio web con el objetivo de difundirlos para sordos y también los oyentes. Parece que hay sitios que están escondidos. Y como quería difundirlo, en el sitio web es más fácil de localizar los vídeos y tenerlos bien ordenados. Porque los vídeos de YouTube están dispersos y a veces es difícil encontrarlos. Mientras que en la web está todo bien ordenado. Y el tema de generar dinero no es fácil, porque hay mucha competencia entre los youtubers. Tienen que tener unas visitas muy superiores, 5.000 o 10.000. Y quería hacerlo de otra forma. Para cubrir mis gastos, por ejemplo, en las tarjetas de memoria, baterías... Parece que no tiene importancia, pero es caro. Sumándolo todo te das cuenta. Por eso quería buscar algún patrocinio. La ONCE, la CAISA, el Corte Inglés... A ver si más adelante tengo más suscriptores para tener más peso. Por ejemplo, unos 500 o 1.000 suscriptores. Para que los patrocinadores vean que mi proyecto tiene peso. Ahora mismo está un poco flojo. Hay que ir avanzando. Pero bueno, nada más. El sitio web, ¿lo has hecho tú solo o te ha ayudado alguien? Sí, sí, lo he hecho yo solo. Porque casualmente tengo conocimientos. Antes por cursos y además en casa estuve mirando cómo se hacen. Paso a paso con mi esfuerzo e interés. De momento con la web voy un poco flojo. El diseño es un poco flojo y lo sé. De momento no es mi prioridad. Mi prioridad son los vídeos. El trabajo va aumentando y tengo que distribuir las horas. A ver si con el tiempo consigo organizar mi dedicación mejor. En tus viajes, yo sé que son diferentes culturas y no puedes decir cuál es mejor o cuál es peor. Pero para ti, personalmente, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿Cuál? Personalmente me gustó más Cuba. Yo he estado así porque era muy cómoda. Mismo idioma y la gente es muy amable. No es peligroso. Y muchas veces con el móvil encima de algún sitio y no lo roban. No es peligroso. Saben que son pobres pero lo tienen asumido. Y en los otros países son diferentes. Por ejemplo, en Egipto. Es un país al que acudí hace poco y justo entonces hubo un tiroteo en las afueras. Y quedé de momento asustado. Hasta hoy, en el futuro, no sé cuál será el mejor. ¿Cuál es el próximo viaje que tienes planeado? Ya tengo planeado ir a Tailandia próximamente. Ese es su signo. En junio. Dicen que es una zona muy turística. Como Cuba. No he estado nunca allí. Quería ir a Rusia o China. Pero son enormes y no hay tiempo para verlos. No se puede aprovechar para ver sitios diferentes, cercanos. Ahí está todo disperso. Hemos decidido ir a Tailandia, que es más pequeño y más fresco. Yo ya he estado en Cuba y opino lo mismo. Porque yo me acuerdo que hace 12 años o más, dejé una cámara encima de la mesa. Y estaba contenta, bailando. Se me olvidó la cámara. Y a última hora me acordé de ella. Y todavía estaba allí. No la habían robado. Increíble. Has dicho que vas a ir a Tailandia. Te recomiendo que vayas a donde el tigre para tocarlo. Yo tengo fotos. Luego te las enseño. Ahora no puedo porque están dentro de este móvil. Un amigo mío fue el año pasado a Tailandia. Y le he estado preguntando cosas para mi próximo viaje. Me ha dicho que hay tigres y también hay críticas sobre la protección de los animales. Algunos dicen que si vais significa que no estáis a favor de los animales. Es complicado porque muchos turistas quieren tocarlo. Porque no lo han hecho en su vida. Pero las asociaciones están en contra. No es fácil. Normal. Yo lo entiendo. Los protectores de los animales quieren que sean naturales. Para poder tocar a los animales tienen que ser maltratados antes. Hasta hay elefantes que saben pintar. Te lo recomiendo. Bueno, son maltratados también. Dicen que los tigres están drogados para que estén dormidos. Si no, no sería posible. Tienen que estar drogados para estar medio atontados. Así se puede entrar a tocarlos, sacar fotos. Eso dicen. Por último, ¿deseas decirle algo a todos? Os digo que yo no esperaba que algunos sordos, después de ver algunos vídeos míos que pensé que solo servirían para que se vieran, resulta que también se han aprovechado para ir a esos sitios. Lo que quiere decir que tienen interés. Nada más. Quiero animaros a ir a esos sitios. Da igual el sitio. Y que también recopiléis información. Porque yo sé que muchos viajan. Y algunos más que yo. La lástima es que no lo comparten. Me gustaría que lo compartieran porque a lo mejor no lo conozco. Y podría aprovecharme y otros pueden aprovecharse de lo mío. Así vamos compartiendo. Es verdad. Tienes razón. También me encanta viajar. Pero en aquella época no había redes sociales. No podía informaros. Aunque últimamente he hecho alguno. Yo querría que compartiéramos. Para que tú viajes más y yo también. Claro, es normal. Te doy mucho ánimo para tu sitio web. Que tengas mucha suerte en tus viajes. Y que encuentres patrocinador para cubrir tus gastos. Muchas gracias. Adiós.